Según el informe de la Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2013-2014, la actividad exportadora de nuestra región alcanzaría a finales de 2014 la cifra de 5.245 millones de euros. Es muy parecida a la del año pasado y si me apuras hasta un poquito mejor, desde luego no peor. En cuanto a la previsión de importaciones de Castilla-La Mancha para 2014 es de 6.170 millones de euros, aumentando por tanto el déficit comercial regional hasta los 925 millones de euros al final de año, algo propio de etapas de mayor expansión. La importación nos está indicando que a nivel de economía doméstica nuestro nivel de renta está empezando a reactivarse, o porque la renta se reactive, que todavía no lo está haciendo, o las expectativas. El director territorial del Instituto de Comercio Exterior en Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Morejón, ha ofrecido estos datos y ha señalado que el crecimiento de las exportaciones crece en todos los sectores, menos el vino debido a la gran producción y a la bajada de los precios. Estamos exportando menos vino. No, estamos exportando más vino, más cantidad de vino. El problema es que el vino, tampoco voy a entrar en mucho detalle, bueno, Castilla-La Mancha es un grandísimo productor de vino y por cada litro de vino embotellado que vendemos, vendemos cuatro litros de vino a granel. Bueno, por lo que ha ocurrido es que el precio del vino a granel ha caído un 30%. Y precisamente de la situación que atraviesa el sector, se ha hablado en la sectorial del vino que la UPA ha celebrado en Toledo. Los dientes de sierra nunca vienen bien, y este es un sector, el año anterior tuvimos una cosecha muy pequeña, los precios realmente subieron, eso nos hizo perder algún nicho de mercado. Julián Morcillo ha señalado los problemas que trae al sector el exceso de producción del vino. Solo en Castilla-La Mancha el año pasado se batieron los récords de producción con 33 millones de hectolitros. UPA entiende que el sector se tiene que organizar, adaptar sus producciones a la comercialización y seguir avanzando en el tema de la promoción y en muchas otras medidas.